Siria es un país soberano, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, tiene fronteras con Jordania, Irak, Israel, Turquía y el Líbano. Siria viene siendo gobernado por más de cuatro décadas por la familia Assad. Bashar al-Assad gobierna el país desde el año 2000 tras la muerte de su padre que venía gobernando desde 1970. Siria país de petróleo, desiertos, árabes, islam, tradiciones milenarias, está enfrentando la peor crisis mundial del siglo XXI. Está inmersa en una guerra civil, se calcula que los muertos ascienden a más de 100.000 y los refugiados más de 2 millones. La lucha entre rebeldes y el gobierno ha llegado a niveles de crueldad inimaginables tanto que se han llegado a utilizar armas químicas contra la población, no se tiene claridad quién lanzó estos ataques ya que ambas partes se acusan entre sí de lanzarlo. En consecuencia líderes occidentales han decidido lanzar un ataque relámpago de persuasión contra el gobierno de Siria. Preguntas del vídeo. 1. ¿Cuáles son los motivos reales de la intervención de Occidente en Siria? 2. ¿Qué países podrían respaldar a Siria en caso de ser atacado? 3. ¿Llega tarde la intervención después de dos años de conflicto y más de 100.000 víctimas? 4. ¿Esta intervención podría desencadenar una guerra en Oriente Medio o Mundial? 5. Suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google. Hasta pronto. 7. ¿Qué áreas dön al участario de la intervención sin los minutos? 11. ¿Cuál es la intervención? 8. ¿Cuál es la pena? 12. ¿Cuál es la pregunta?